La prestigiosa publicación Consumer Report emitió su lista de los peores ocho vehículos nuevos en el mercado. La publicación dio a conocer su ranking de los peores autos, pick-ups y camionetas que salieron a la venta en el 2017 en los Estados Unidos. Uno de los rasgos más comunes que acusa la publicación a la hora de colocar los modelos en esta lista tan poco amigable es la dificultad de conducirlos con normalidad, un andar rígido, incómodo interior y un excesivo consumo de combustibles. Estos son críticas en esta selección. ¿Cuáles son los modelos que engalanan esta lista? Número uno, Mitsubishi Mirage, Fiat 500L, Chrysler 200, Mercedes-Benz CLA, Dodge Journey, Land Rover Discovery Sport, Cadillac Escalade y por último el Mitsubishi EMI EV.